En realidad es una familia de tradición que viene desde el viejo hipódromo de Juan Franco antes de los años 56 que se inauguró este hipódromo Presidente Ramón. Mi padre Ibero Fernández y mi tío Arquimedes Fas Fernández iniciaron junto con Arturo Chelo González las transmisiones de las carreras de caballos por radio. Ellos comenzaron, mi padre y mi tío, en Radio Miramar, que era la primera emisora del Istmo y Chelo González por Radio Panamericana en el viejo hipódromo de Juan Franco. Luego cuando se inauguró el hipódromo Presidente Ramón, bueno antes de eso quiero decirles que las carreras de caballos se transmitían por Radio Miramar y después de la última carrera, a las 7 de la noche, mi padre Ibero Fernández presentaba un resumen de todas las carreras en la misma emisora de Radio Miramar con los dividendos y todo, o sea que después del día de carrera había un resumen a las 7 de la noche para mantener informados a los que no habían ido al hipódromo o no se veían las transmisiones. Y luego cuando se inauguró el hipódromo Presidente Ramón, entraron otros medios de comunicación, mi padre Ibero Fernández y mi primo Junior Fernández comenzaron a transmitir por Onda Popular, Braulio Fácil Casa por Radio Mía, Arturo Chelo González por Radio Panamericana y luego se incorporó RPC Radio con los hermanos Iván y Toto Molino Mola. Recuerdo haber visto a montar a Blast Tanque Aguirre, a Hernán y Mora, vi montar a Leguizamo de Argentina que vino, hizo una exhibición con Blast Tanque Aguirre aquí, y vinieron a Leguizamo. Por supuesto más recientemente, bueno, más recientemente no en aquella época, vi a un Braulio Baeza, vi a un Manuel Icaza, vi a un Jacinto Vázquez, vi a un Jorge Velázquez, tantas glorias, muchos, muchos vinetes buenos, Rubén Hernández, que ya están retirados, el Lloro Papito Justínez, están retirados la mayoría, algunos han fallecido, pero más moderna, más recientemente, a un Cornelio Velázquez, y bueno, los que tenemos ahora recientemente, que son los que montan en Estados Unidos. Aquí venían muchos caballos de Sudamérica y de Estados Unidos, me acuerdo, de Sudamérica, trajeron a Pirineo, trajeron a Susurrando, trajeron a Tabacal, y algunos de ellos son peruanos, otros son argentinos, el Mandamás, que fue un gran campeón, el mayor ganador de Clásico Presidente de la República, creo, si no el mayor es el segundo, junto con el Catedrático, que también vino el Catedrático, o sea, que han traído tantos caballos buenos, los mejores pedirí, Snow Champion, un hijo de Snow Shank, que era el mejor padrillo, trajeron los hijos de Zipayo, un padrillo argentino, que ganó Clásico acá en Panamá, los hijos, muchos caballos buenos, yo vi correr a De Gessar, vi correr a Muntrip, a Muntrip, un caballo hechizado, que lo vendieron para Estados Unidos, Poquita Fe, que era del coronel Justine, la vendieron en 100 mil dólares para Estados Unidos, y posteriormente, se vendió casi medio millón de dólares, porque era una nueva que rompía récord, donde corría aquí en Panamá, y en Estados Unidos, tantos caballos buenos han pasado, que definitivamente, es un país que ha tenido gloria, sobre todo, también los Clásicos del Caribe, que se han celebrado en Panamá, han traído mucho presidio, así que, una gran cantidad de caballos buenos, es un país que se ha tratado al país, y este país que se ha tratado en Panamá, es un país que de la Fiscalía´Cobraф es, y es un país que de la Fiscalía´Cmia, y es un país que de su vida a Europa, hace falta que se ha tratado de repente,